Nosotros somos Pixelarium. Pixelarium es un modelo educativo Steam donde desarrollamos habilidades blandas y competencias digitales para niñas, niños y jóvenes con la finalidad de reducir la brecha digital y que puedan entender la tecnología como una herramienta y como un medio de aprendizaje. Mi nombre es Miriam Amaro, yo soy la directora creativa y pues bueno, el tema del día de hoy que queremos platicarles es acerca del gaming educativo para crear experiencias de aprendizaje significativas y sobre todo divertidas para los niños. Vamos a estar como platicando ambos, entre Jonathan y yo, las siguientes slides. Entonces, pues va John. Yo pues llevo mucho tiempo haciendo videojuegos en esta década, principalmente Haber Gaming y hace ya unos años haciendo videojuegos para la educación y utilizando los videojuegos como una herramienta educativa. Pues comenzamos. Los juegos nos ayudan a ponernos metas, retos. Nos ponen esa parte curiosa de lograr un desafío, de poder poner a prueba nuestras fortalezas y de alguna manera eliminar el miedo a poder fracasar. De esa forma se nos reduce esas posibilidades de no lograr nuestras metas y más bien nos incentivan a poder tener éxito en todo ello que nosotros nos estamos proponiendo. Y aquí yo creo que es el tema, como tú dices, es el tema del fracaso. Muchas veces en la escuela no nos incentivan a tener esos fracasos, esos errores y además aprender de ellos. Siempre en la escuela nos están motivando a que saquemos 10, a que seamos los mejores, a que aprendamos más. Y muy pocas veces, como en un juego, se elimina ese fracaso. Sí, y justo, o sea, cuando nosotros estamos jugando, casi siempre cuando logramos tener o pasar algún nivel que nos ha sido difícil o que logramos derrotar algún obstáculo, algún antagonista en nuestro juego, y que el protagonista ayudamos al protagonista, al personaje principal, a poder superar cada una de estas limitaciones, pues nos genera esa felicidad o esa emoción de un epic win, de lo he logrado. Y eso es lo que también nosotros queremos, esa emoción queremos llevar a las aulas, llevar a nuestros estudiantes y que ellos también a través del aprendizaje puedan tener. Eres ese epic win famoso, histórico, que logran tener esas emociones en un videojuego. ¿Cómo lo logramos hacer a través de una actividad educativa? Y bueno, aquí la gran pregunta, ¿no? Si realmente los videojuegos ayudan al desarrollo de habilidades y más en los niños y en las niñas. Sí, hoy en día todos los jugadores, todos los gamers, estamos desarrollando habilidades dentro del videojuego, ¿no? Nos estamos haciendo muy buenos en resolución de problemas, en solución de problemas dentro del videojuego. Tan solo de nuestra generación, nuestra generación que conocimos a Mario Bros., pues estamos ayudando a Mario a poder salvar a la princesa, ¿no? Y cada uno de los videojuegos tiene una historia, una historia y ciertas metas y obstáculos que debe de cumplir y solucionar a través de todo el proceso, de todos los niveles, para poder lograr una meta en concreto, ¿no? Cada uno de los juegos nos pone una meta muy significativa, muy grande, a la que tenemos que lograr. La mayoría de las veces es poder lograr terminar el juego. Hay algunos juegos que tienen diferentes finales, sobre todo los que son juegos de rol, pero, pues, lo principal es el proceso que sucede para poder lograr cada una de esas, esa meta grande y cada una de las metas pequeñas, ¿no? Esos niveles pequeños que tenemos que estar logrando, pues, nos ponen un reto donde tenemos que ir desarrollando diferentes habilidades. Entonces, al principio nos va a ser complicado, pero conforme nosotros vamos avanzando y vamos haciendo, recorriendo una vez más ese nivel, pues, nosotros vamos desarrollando esas habilidades que necesitamos para poder cumplir con el propósito que nos está presentando un videojuego. Y aquí es importante este tema de, bueno, si ayudan realmente los videojuegos a las habilidades, porque, pues, hemos visto, ¿no? Que desde muy pequeñitos los niños ya están inmersos en un videojuego, la historia, este, todos los retos y mundos que tienen que ir pasando. Entonces, ahora el, y desarrollan esas habilidades. Ahora el reto es que esos videojuegos ayuden también en un tema, pues, educativo, ¿no? Y esto, me encanta la verdad como lo explica Jonathan lo de las 10,000 horas. Sí, hay por ahí unos estudios en Estados Unidos, nos basamos, en México no hay mucho de ese tipo de estudios sobre el uso de los videojuegos, pero estamos muy cercas de este país, Estados Unidos, pues, es nuestro vecino principal. Y los estudios que hay ahí, pues, nos dicen que los chicos, la mayor actividad que hacen los chicos, desde que entran al kinder, básicamente, y hasta que salen de universidad, es jugar videojuegos. Es la mayor actividad que hacen, y en esa actividad, en un promedio, gastan 10,000 horas en este tiempo. En jugar videojuegos. O sea, son 10,000 horas en que los chicos están jugando una diversidad de juegos, donde están desarrollando habilidades. ¿Y cómo aprovechamos esas habilidades? Por ahí hay un libro que es Outliers, donde explica sobre una teoría de las 10,000 horas para poder ser experto en algo. Entonces, si tú practicas algo por 10,000 horas, te estás volviendo experto en eso que estás practicando. Entonces, los chicos están volviendo expertos en resolver problemas dentro de un ambiente virtual. Como dice Miriam, pues, el reto de ahora, de la sociedad, de nosotros, de los educadores, es cómo ayudar a que esas habilidades que están desarrollando en un videojuego, las hagan y las ocupen en el mundo real para solucionar problemas del mundo real, ¿no? Sí, que sea interesante, que sea atractivo, que sea retador como un videojuego para que lo puedan hacer en su vida diaria e incluso en su vida educativa. Que cómo la escuela la pueden ir viendo como estos niveles que tienen que ir superando. Y justo es esto, ¿no? Cómo incorporamos la gamificación al proceso de la educación para lograr este epigüín, para lograr todos estos conocimientos y habilidades, pero que se sientan como en un juego. Sí, básicamente, pues, la gamificación es ocupar los ciertos elementos que se tienen en un juego en contextos que no lo son. Y cómo nos podemos apoyar de ello como una metodología para incorporar en nuestras estrategias o nuestros planes educativos, nuestras actividades, donde, pues, queramos desarrollar alguna habilidad o transferirle algún conocimiento a los chicos, ¿no? La gamificación, pues, ya lleva un tiempo. O sea, básicamente, nació por ahí de los ochentas o empezó a tener mucho más auge. Hoy en día, con la tecnología y lo que se está utilizando en las aulas, o más bien, el aceleramiento que nos dio la situación en la que estamos, pues, la tecnología ha sido un medio para poder lograr el proceso de educación a distancia, ¿no? De forma remota. Y cómo podemos estar ocupando esa tecnología a través de juegos y videojuegos para que el aprendizaje sea mucho más significativo para los chicos y se pueda desarrollar los conocimientos y las habilidades que nosotros queremos en ello. Cómo gamificar nuestras actividades para ello. Qué beneficios tiene, ¿no? Veamos. Pues, mucho la participación de los chicos porque estaremos ocupando unos elementos que ellos ya les gustan, ya están familiarizados con ellos porque, pues, les gusta jugar videojuegos, ¿no? Entonces, si ocupamos ciertos elementos de ello, pues, ellos se van a sentir más atraídos para poder realizar las actividades educativas que nosotros queremos que ellos estén realizando y puedan, de esa forma, tener ese aprendizaje significativo. Simplifica las actividades difíciles, claro. O sea, si nosotros utilizamos la parte de los retos y dividimos un reto muy grande en retos pequeños que ellos vayan haciendo progresivamente, los vayan alcanzando, pues, para ellos se les va a hacer mucho más fácil y no se van a abrumar de ver una meta muy grande a metas más pequeñas y que ellos poco a poco vayan logrando, teniendo esos logros como tal, uno a uno, hasta siendo de lo más fácil a lo más difícil. Motivar la participación constante. Siempre se trata de que ellos puedan lograr cada una de las metas. No vamos a construir una actividad que ellos no puedan lograr. Vamos a tener actividades de lo más sencillo a lo más difícil para que los chicos que puedan, se les haga más fácil lograr cada una de esas metas, pues, siempre tengan un reto mayor al que aspirar para ello. Retroalimentación positiva. Siempre esto es algo que a veces no sucede en la escuela, en las actividades educativas. Si legramos a tener algo bien o algo mal, no obtenemos una retroalimentación sobre ello. O sea, si nos equivocamos, no hay una retroalimentación de cómo podemos mejorar. Y en el caso de la gamificación, pues, es un elemento imprescindible. Siempre debe de haber algo que te dé una retroalimentación, un feedback sobre qué ha pasado. Y eso es lo que pasa en los videojuegos. Los videojuegos constantemente te están dando retroalimentación de qué está pasando, qué estás haciendo en el juego. Si lo que estás haciendo en el juego lo estás haciendo de manera adecuada, pues, te da ciertos puntos o niveles de experiencia. Siguiente punto, pues, promueve la perseverancia, aumenta el compañerismo, o sea, la colaboración, trabajo en equipo, ayuda a construir una identidad propia, nos permite que los chicos empiecen a ser autónomos, fomenta esa autonomía en ellos, transformar actividades justo a las aburridas. Algo que se les haga aburrido a los chicos, pues, lo transforma en algo que ellos le ven un significado divertido, sobre todo. Y que convierte lo que nosotros queremos, pues, comunicarles en algo muy interesante, ¿no? Para ellos. Fomenta la comunicación, obviamente, la parte de la colaboración que ya hemos hablado. Y, pues, crea un ambiente de confianza entre el profesor o la persona que está transfiriendo el conocimiento con los alumnos. Es como tener un, ponernos a jugar con ellos y cuando jugamos con ellos, pues, nos conocemos mucho mejor, ¿no? Se refuerza ese lazo de confianza. Sí, la verdad es que es sorprendente. Nosotros ahorita que estamos justo dando cursos a niños y a niñas, es sorprendente cuando comienzas a hacer esta gamificación para poder enseñar algún tema o alguna materia y que empiezas a incluir estos elementos del juego. A mí me encanta y es sorprendente cómo los niños se van, pues, se van introduciendo a esa dinámica y empieza esa diversión y el seguir aprendiendo y querer más actividades. Que los chicos te pidan más retos, más actividades y que además esos retos vayan incrementando el nivel de complejidad, de creatividad y lo ves inmediatamente. No tiene que pasar como todo un ciclo escolar para comprobar que realmente funcionó la gamificación en el aula. Lo ves de manera inmediata. Claro que sí. Y, bueno, hoy en día, hoy en día, adelante, mira. No, 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 dale. Hoy en día, bueno, ya que ya se está utilizando una gamificación, o sea, elementos de los videojuegos en nuestro proceso de aprendizaje, pues, está más cerca este tipo de tecnologías en el caso de los videojuegos, pues, ya no solo es ocupar elementos de videojuego. Ahora sí es ocupar como tal un videojuego como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Como una herramienta para conectar con los chicos. Nosotros en Pixelarium, pues, ocupamos justo videojuegos para poder conectar con ellos, entender mejor qué les gusta, qué les llama la atención, y cómo construir estas experiencias de aprendizaje en base a todo ello. Y utilizar, entonces, una herramienta del videojuego para poder enseñarles y desarrollarles ciertas habilidades que nosotros requerimos que ellos comiencen a tener. ¿Cómo podemos introducirlo? Con metodologías de aprendizaje basado en juegos. Es como un primer nivel ocupar los juegos que ya existen y transformarlos en algo que pueda ser un aprendizaje para ellos, ¿no? O sea, algo que ya existe, un juego que ya existe, un videojuego, un juego de mesa que ya existe, poderlo ocupar para poder enseñar algo, comunicar algo de conocimiento o desarrollar alguna habilidad. De ahí pasar a poder dirigir a los chicos a poder crear su propio videojuego, ¿no? Nosotros, como educadores, es crear, utilizar una herramienta de juego para ello. Después, pues, dirigirlos a que ellos puedan estar creando. O sea, convertirlos de jugadores en creadores. Y que ellos, entonces, puedan dirigir el aprendizaje como ellos lo están viendo. Como si estuvieran realmente jugando dentro del videojuego. Pero ahora, ¿cómo trasladamos eso al aula? Y en que ellos hagan esa resolución de problemas, esa parte de creativa, poderlo ocupar en las actividades de la educación. Tú lo has visto, Miriam. ¿Cómo ha sido todo eso? Sí, totalmente. Yo creo que si empezamos, ya sea como educadores o como papás, a vincular el juego en la educación, van a aprender de manera mucho mejor. O sea, lo que se le llama que aprendes de manera significativa. Cuando tú incluyes juegos en un proceso educativo, lo que estás aprendiendo te deja algo. Se vuelve algo significante en ese momento que además puedes recordar. Entonces, te vas a acordar de lo que te hizo sentir el juego, porque obviamente es el tema de la emoción. Entonces, te vas a acordar de lo que te hizo sentir el juego. Y por qué te vas a acordar de lo que estuviste aprendiendo en el juego. Y esto sucede con los serious games, ¿no? Todas estas plataformas que utilizan estas experiencias, que además son divertidas, para desarrollar habilidades o fomentar capacidades, en este caso crítica, lógica, reflexiva, en torno a un ambiente, a una temática que están viviendo. Y, por ejemplo, aquí uno de los juegos que más les encanta a los niños, pues, es en Minecraft. ¿Por qué? Porque pueden construir y deconstruir. O sea, están en un ambiente donde ellos deciden qué crear y hacia dónde ir. Cosa que muchas veces en la escuela no nos permiten crear ni nos permiten decidir hacia dónde puede ir el rumbo de la educación que estamos teniendo. Es por eso que estos juegos son, pues, bueno, tan atractivos, en este caso, para los niños. Sí, y Roblox, ¿no? Que has jugado tú también con Roblox. Y Roblox, sí. Entonces, y pues, bueno, empieza a haber este interés también y creación de videojuegos también para niños con alguna discapacidad, ¿sí? Ya es una discapacidad física, una discapacidad intelectual. Empieza a haber estos esfuerzos, ya sea por estudios de desarrollo, emprendimientos, papás incluso, que quieren de alguna manera incluir a los chicos en los videojuegos. Entonces, sucede, pues, estas creaciones. Sí, eso nos gusta también. O sea, ya los papás empiezan a dejar de ver los videojuegos como una herramienta o un juguete o algo, solamente un elemento de ocio, sino empiezan a ver ya que los chicos lo están ocupando y justo para aprender, ¿no? Y también es un gusto de todos nosotros de ver también que los educadores están ya familiarizando con todas estas metodologías y con las herramientas y que empiezan a jugar ellos también videojuegos, ¿no? Ya se dieron cuenta que eso les ayuda a conectar con los chicos y que una vez que logran ello, pueden ocupar los videojuegos como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Eso es genial lo que hemos visto, ¿no? En todos estos profesores y los padres de familia. Sí, totalmente. Entonces, pues, ahí la invitación es como abierta, ¿no? Por acá estoy viendo de repente en el chat que ya nos estaban compartiendo cómo ellos están utilizando los juegos en el aula. Entonces, la experiencia que nosotros hemos vivido con Pixelarium al estar con niños y niñas capacitándolos en temas Steam, conociendo la tecnología y que vamos incrustando todo este tema de gamificación, la verdad es que la respuesta es sorprendente con niños y también con adultos. El que hagas esos estímulos, ¿no? De recompensas, de retos, de ir subiendo el nivel, la verdad es que beneficia muchísimo en el aprendizaje. Y que piden más, ¿no? Una vez que logran esos retos, están pidiendo más, ¿no? Y esto, y está pasando con los profesores. Los profesores ya nos están pidiendo, están pidiendo más actividades de cómo conocer todas estas herramientas de creación. Ahora, no solamente ahora de ocupar los videojuegos como una herramienta educativa, sino ahora quiero aprender a crear para entonces yo enseñar a los chicos también a que ellos puedan ser los que creen y utilicen ese conocimiento para proyectos en toda su labor educativa y puedan estar presentando lo que antes eran maquetas. Recuerda esas maquetas físicas y que ahora puedan estar construyendo estos ambientes virtuales en estos juegos como Minecraft, como Roblox, donde pues ahora pueden presentar ahí todas las ideas que tienen en la cabeza y toda esa parte creativa ya la puedan poder expresar a través de la creación de videojuegos. Ese es el punto máximo que nosotros queremos llegar, en que ya los chicos puedan crear videojuegos y lo ocupen en una actividad educativa. Y es, nuevamente, o sea, como la invitación a papás, educadores, a que incluyan el juego en cualquier actividad. Por ahí estaba viendo en los comentarios con Aret que nos estaba compartiendo que él pues empezó como a crear estos juegos con sus sobrinos y con sus hijos y que por ahí tiene un proyecto muy interesante para ayudar a dar clases online a niños con alguna discapacidad motriz. Entonces, también hemos visto esfuerzos y, bueno, ahí dentro de lo que hacemos nosotros en Pixelarium es que con, obviamente, con los recursos que nosotros vamos teniendo de las capacitaciones de Pixelarium, también tenemos el programa social. El programa social es donde estamos creando diferentes materiales desde un manual y capacitación para educadores y para formadores de chicos que se encuentran en una casa hogar o en un internado, que muchas veces no tienen acceso a la tecnología o no tienen acceso a los videojuegos en sí. Entonces, el lado social de Pixelarium hacemos eso, hacemos incluso visitas, hacemos actividades gratuitas para estos niños, les ayudamos a las instituciones, a las casas hogar y a los internados a que puedan crear un modelo educativo incorporando la gamificación para mejorar el desarrollo de los chicos que por su condición en la que viven no tienen muchas veces esa oportunidad o el desarrollo de esas habilidades y competencias y que son tan necesarias hoy en día para la vida y para la educación y para en un futuro laboral. Entonces, no queremos que exista esta discriminación también por no tener un videojuego o por no tener una computadora y que aprendas de tecnología sin necesidad también de ellos. Entonces, eso también es como la parte social que hemos visto nosotros muy beneficiados a los chicos a los cuales hemos atendido en diferentes sesiones. Y que pues estarían desarrollando todas estas habilidades que les van a servir sea para lo que sea que vayan a estudiar o sea para lo que sea que se vayan a dedicar más adelante y todas estas habilidades que hoy en día y en esta década van a ser súper importantes, ¿no? Estas cuatro sesiones que nosotros fomentamos y que podemos trabajar a través de los juegos y los videojuegos y con experiencias también inmersivas porque también hemos comprobado qué tan eficiente han sido la creación, no solo el poder utilizar aplicaciones o las tecnologías emergentes como la virtual reaumentada que son parte de toda esta gama de la tecnología de los videojuegos y que además al enseñarles a crear estas experiencias, pues ellos también tienen ese aprendizaje inmersivo, ¿no? Ya son, no solo son parte de ese, de cambiar la educación pasiva, educación activa, en donde ellos se vuelven protagonistas de su propio aprendizaje y se vuelven los creadores de todo ello, ¿no? Eso ha sido muy, muy, muy gratificante en ver todo este crecimiento en chicos y ahora ya estaremos viéndolo también en los profesores. Ellos también ya están interesados en poder crear todo ello.